¡Buenos días, pichuchis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es para mí miércoles. Es muy por la mañanita, son las 9.16 de la mañana. Acabo de dejar a los niños en el cole y me iba yo súper rápida para aprovechar el día y ser productiva al centro comercial porque me hace falta comprar cositas. Y menos mal que me encontré con la vecina, nada más salir por la puerta y me dice ¿dónde vas? Y yo al centro comercial, ¿por qué tengo que comprar esto, lo otro? Y digo, menos mal que me he topado contigo porque es que el centro comercial habla a las 10 de la mañana. Pero yo no me di cuenta que son las 9. Yo digo, la primera, voy rápido y vuelvo a hacer cosas. Ya sabéis cómo soy, ¿no? Pues menos mal, pues me he vuelto a casa. La vecina se ha ido a trabajar y me he vuelto a casa. Y bueno, he recogido un poquito la casa porque había dejado camas sin hacer. Me he encendido el ordenador porque todavía tengo tiempo, así que voy a editar para el viernes. He puesto una lavadora, he recogido la cocina y me he cambiado de camiseta. Me había puesto otra cosa y me parecía que no me quedaba bien. Voy al Sanadu. Así, y he vuelto también para una zapatilla de Sofía porque en el hipercore de Sanadu tienen zapatitos, manoletinas y cosas así de vestir y tal. Y los he visto el otro día que fui con mi hermana el sábado y digo, bueno, le iba a comprar a Sofía. Pero es que no sabía si cogerle un 24 o cogerle un 25. Sobre todo porque las manoletinas estas que son tipo Victoria, cuando las lavas en la lavadora, encogen. Así que como que siempre hay que coger una talla de más, ¿no? Pues eso, y no estaba yo muy segura, así que no le cogí nada. Bueno, tengo unas pintas. ¿Qué pintas tengo? Pues eso, pichuchico. Hoy le quiero coger algo y me he cogido una zapatilla conmigo para medir. Yo qué sé. Tengo estas pintas. Y me vas a decir, no, estás muy bien ya. Bueno, voy a poner un poquito de filtro para verme mejor. En realidad tengo el pelo muy sucio y estoy sin maquillar. No me apetece porque me quiero ir rápido. Me quiero duchar a la vuelta porque todavía no he hecho deporte. Quiero hacer deporte, ducharme después y todo ese rollo. Aparte, mañana tengo un cumpleaños con los niños y quiero ir pues con el pelo recién lavado. Y el viernes. Es que, de verdad, tenéis unas bocas porque en los últimos dos, tres días me habéis preguntado muchísimo por el trabajo. Y os comenté que todavía no me han llamado, que tal, no sé qué. De hecho, el último vídeo que comenté que no me han llamado fue el viernes. Y justo el viernes me han llamado, pichuchis. Me han llamado del trabajo. No me lo podía ni creer, de verdad. O sea, encima he guardado el número en el teléfono y ponía Ground Force. Ay, cuando he visto Ground Force estaba yo comiendo. Os lo juro que escupió toda la comida. De la boca para contestar. ¿Por qué? Porque la última vez que me llamaron para preguntarme. Es que me llamaron hace tres días también para preguntar si todavía tengo disponibilidad total y tal. Y cuando me llamaron, justo contesto y digo, bueno, esto no será de Ground Force. Contesto y de repente me ahogo, pichuchis. Y contesto y digo, sí. Y empiezo. Y la chica, hola, soy del aeropuerto. Y yo, espérate. Y bueno, pues nada, así que, pues eso. Viernes cuando me llamaron escupito de la boca. Solo para contestar bien. Y ya está, pichuchis. Pasado mañana, viernes, voy a firmar el contrato. Me van a dar un uniforme. No me puedo creer. Yo empiezo el lunes 18. Voy a trabajar. No me puedo creer, de verdad. O sea, todavía estoy en shock. Y bueno, dormí fatal anoche. Dormí fatal. No podía dormir de los nervios. Luego empecé Leo a roncar, Sofía a llorar. Y de verdad, o sea, ha sido una noche horrorosa, pichuchis. Fatal, dormí fatal. De hecho, dormí en la habitación de mis padres. A las una y media de la mañana o algo así, ya me fui. Porque ya me estaba poniendo de mala leche con los ronquidos de Leo. Pero es verdad que el pobre no tenía ninguna culpa. Yo que no podía dormir. En fin, muy nerviosa, muy nerviosa. Y bueno, he atacado completamente a mi amiga Julia. Que trabaja en el aeropuerto. Anoche con mensajes y audios. Por favor, dime esto. ¿Qué te hacen en el primer día? ¿Qué te dicen en el primer día? ¿Cuál es el horario? Lo otro. Madre mía. Bueno, estaba buscando canguro ayer. Y por si acaso necesitamos algún día así esporádico. La vecina también se ofreció de vez en cuando ayudarme. Pero bueno, ya sabéis. No quiero abusar. Y cosas así. Estoy muy nerviosa. Y bueno, para el uniforme necesito medias negras. Ya os haría una charla, madre mía. Necesito medias negras. Yo pensaba que azules o negras. Pero mi amiga dice que negras. Así que tengo que ir a comprarme calcetines. De estos más arriba de los tobillos. Hasta las rodillas yo creo. Negras para el pantalón. Y medias enteras negras para la falda. Me han dicho que incluso te dan pendientes. De perlas. Dice mi amiga que no son muy bonitos. Pero bueno. Pues y eso. Lo único malo es que viernes me dan el uniforme. Y lunes empiezo. Y no voy a tener tiempo de arreglarme el uniforme. Y sé que no me viene. Me queda muy grande. Y me voy a tener que apañar aquí en casa yo sola. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Y bueno. Pichuchis. Pues a eso voy. Ah mira. Voy a aprovechar. Antes de salir. Les voy a enseñar las cositas que compré la semana pasada. Y hace dos semanas yo creo. Que tengo ahí unas cositas guardadas. Con etiqueta y todo. De hecho. Sí. Tengo una camiseta de tirantes. Que me la acabo de poner también. Me he comprado camisetas básicas. Sí. Me he comprado blanco y negro. De mango yo creo que son. A ver. Ah y me tiene que llegar hoy un sujetador. Que me he comprado de Abercrombie. Que lo he tenido y me van a decir que es buenísimo. Mira. Me he comprado. Esto es de mango. 9.99. Tengo obsesión pichuchis. Con las camisetas de tirantes. Es que me encantan. Son mi estilo total. Podría ir siempre en esto. Y en chándal. Me encanta. Aparte esa forma así me gusta mucho. Es así como de. ¿Cómo se llama? No de punto. De canalé. O rayitas. Y bueno. Esta es la talla M. Me he cogido. Porque es que la S era como muy corta. Y me da la impresión siempre que luego entra. O sea. Coge con el agua. Y se me queda muy cortita. Luego esta gris. Que también es de Zara. Esta costó. 6.95. También es una M. Fijaros. Una M. Pero por el hecho de que son. Es que son muy cortitos. Y luego se me queda ahí como. Si tienes un vaquero que no tiene cintura alta. Pues te queda fatal. Este es igual que el blanco que tengo puesto. Porque me he comprado en gris y en blanco. Luego este también en blanco. Y luego me he comprado dos camisetas. Ah mira esta no es nueva. Dos camisetas básicas. De mango creo que son. Si. Esta si que es XS. 7.99 me costó. Y es una blanca y una negra. No tiene nada de historia. Está simple, simple, simple. Porque es que viene el calorcito. Y no tengo nada para ponerme por debajo. Lo típico que hace mucho calor. Te quitas la sudadera o la camiseta. Y te quedas en manga corta ¿sabéis? Pues eso. Me hacía falta por gente. Así que bueno. Con estas 4 o 5 todavía. Eso de momento me apaño. Luego. Le cogí a Sofi. Le cogí a Sofi una. Ah si está aquí. Le cogí a Sofi de mango esto. Que son como unos collarcitos. Un así de cuello con. Esta es una estrella. Este es un corazón. Creo que le va a encantar. Sofía es una coqueta. Este me costó 5.99. Un poco caro la verdad. Y a Marco. No le he cogido nada. Porque estos días. Bueno. Si le he cogido en Amazon. Pero de hecho. Llegan hoy si. Porque viene su cumpleaños. El 4 de abril. Estamos ya a 13 de marzo. Si. Entonces ya empecé a pedir los regalos. Y él ya se ha pedido pues. Un coche. Un libro. Un slime. Que más. Una. Unas cardulinas así. Para hacer origamis. Que más se ha pedido. Ah. Una caja de científicos. Que no la encuentro. Pero bueno. A lo mejor me paso hoy por el jugueto. Si lo miro. Cositas. Vamos. Para su cumpleaños. Así que. No sé si hoy le voy a coger una chorrada. Porque a Sofi le voy a dar esto hoy. O no. Pero vamos que para Marco caerán este mes bastantes cosas. Y yo me he cogido estas camisetas de tirantes y todo eso. Y le he dicho a Leo. Mira me compro esto para mi cumpleaños. Y ya no quiero regalo. Para no gastar. Y además es que nos vamos a gastar un montón de dinero con el cumple de Marco. Que se lo vamos a hacer en un parque de bolas. Y ya sabéis. Pues cuesta mucho dinero. Te llega entre 200 y 300 euros. Así que nada. Y me voy pichuchis. Ah. Le he comprado a Sofía unos leotardos también ese día. Sí. Es verdad. Le he comprado unos leotardos de H&M creo que son. Sí. Son de H&M. Y le he comprado unos finitos. Finitos, finitos. Nunca he tenido de estos tan finitos, Sofía. A ver si los encuentro. Sí. Estos tres venían. Son negros, blancos y rosita. De muy, muy finitos. Ni siquiera se lo he probado. Pero he cogido talla 2, 4. Yo creo que sí que le vendrán bastante bien. Y pues estos pichuchis que no tienen zapatitos de vestido sobre todo. No tiene. Tiene 26 todo lo que tiene. Y son grandes. Y hasta ahora entre un 24 y un 25. Pero claro. Tengo los zapatitos para yo qué sé. El mes que viene. Por ahí. Pues que yo creo que será un 25. Pero bueno. En fin. Mira aquí no he hecho las camas. Bueno las de Marco no las voy a hacer. Porque he puesto las sábanas a lavar otra vez. Ayer las lavé también. Me refiero el empapador y la sábana. Hoy también. Y así. No sé qué pasa. Que cuando viene el calor. Es cuando. Cuando más suceden estas cosas. Pero bueno. También es mejor. Porque se secan enseguida. De hecho voy a poner las mismas. Por eso no voy a hacer. La cama. Y empapador tengo solo uno para su cama. Porque el otro. Tenía dos. El otro. Me lo dejé. En Vigo. Pichuchis. Lo olvidé. En la cama de Vigo. De los niños. Aquí ya he hecho la cama. Ya veis que he dormido aquí. Otra vez he tirado el colchón abajo. Y pues ya está. Me voy al ordenador. Vamos a editar un poquito. A editar para dejar cosas hechas. Ahora sí. Pichuchis. Creo que se han acabado los vídeos extras. No sé qué os voy a grabar. A no ser que os grabe así. Cosas hablando. Pues va a ser un poco difícil. Tengo todavía vídeos grabados. Así que. La semana que viene. Sí que tenéis. Pero para la otra. Como no sea los fines de semana. Mira. Que tengo aquí. Me puse a ir a estudiar otra vez. La alfa. Alfa beta. Me dan ganas de enseñar alfa beta siempre. Alfa Bravo Charlie Eco Fox Golf. Y así. Los codiguitos del aeropuerto. Y la verdad que me acuerdo bastante de las cosas. Así que. Pues nada. Luego os enseño que compro del hipercorpichuchis. Del Zanadu. Bueno. Pues ya llegué. Pichuchis. Madre mía. Cómo he tazado. Qué indecisa que soy. De pichuchis. Que si cojo este. Que si no lo cojo ahora. Que si es imprescindible o no. Que para qué me voy a gastar ahora en zapatos de niña. Que para qué no sé qué. Bueno. He tardado miles de años. De verdad. Para las chorradas que he comprado. Total. Os voy a enseñar rapidito. Porque tengo una lavadora para tener. Y tengo mucha hambre. Es la una y media de la tarde. Una cuarenta. Bueno. Me he comido de camino. Una varita de proteína. Que me compré ahí en el hipercorpichuch. Mirad. Me he cogido la zapatilla de Sofía. Para. Medir el zapatito. Pero no tenía el color que yo quería. Y. Iba a comprar una manoletina. No. Al final no compré nada. Porque dije. Como voy a volver para. Para probarle la talla en zapato. Porque no lo voy a probar también en manoletina. Bueno. Porque urgencias. La verdad. No era de nada. Bueno. Me he comprado de. De Zenith. Porque es que. Me lo han recomendado. Y he entrado ahí directamente. Y como tenían de todo. Pues lo he comprado. Pack de dos. Por 2.99. Estas que vienen así. Hasta las. Rodillas. Y luego. Me he comprado. Largos. Dos. Distintos. Uno son 40. Den. Y uno son 20. Me gustaron mucho los 40 también. Porque son como más calentitos. Pero también son un poco transparentes. Bueno. No sé si. Yo. Yo la verdad que no sé nada de medias. 6.99. Y 4.99. Lo que pasa es que si comprabas 3. Te hacían un descuento de no sé cuánto. Sí. Porque esto debería valer. A ver. 5.3. 8. Más 7. 15. Y me costó. Ah bueno. Pero he comprado algo más. Espérate. 15. Vale. 15. Da igual. Y luego le compré a Sofía. Que eran 4 por 9 euros. Creo que sí. Eran braguitas. Así. Le he comprado la talla 4. 5 años. No. 2. 3 al final. Fíjate. Y. Son caritos. Son caritos. Pero se ven mejor de calidad que los de Primark. No. Le he comprado 2. 3 años. Pero es que son enormes. Son muy grandes. Es que los de 4 o 5 ya eran demasiados. Le he cogido estos en fresita. Estos en rosita. Estos así. De topo. Y luego estos. Me encantan estos colores así. Pastelitos. A ver qué tal. Si son buenos o no. Pues. Pues estoy comprado de T-Cenis. Que las braguitas de Sofía también son de T-Cenis. Luego. Me he comprado de Sprinter. Unos leggings de deporte. Pero largos. Son los mismos que me he comprado en corto. Y ahora me los he comprado en largo. Que me costó 9,99. Son súper, súper cómodos. Son de la marca esta. Básica. Dabney. La talla XS. Y me encantan. ¿Sabes qué pasa? Que luego los de Nike. Dizas aparte de que son carísimos. Que no iba a gastarme tanto dinero. Son gruesos. Son durillos. No son tan elásticos. Y no son tan finitos. Y luego me compré del corte inglés de esfera. Sí. Me dolió un ojo la verdad. Pero. He comprado este pantalón. Luego a lo mejor me pruebo y os lo enseño. Me compré este pantalón. Que. Me costó 21,99. Es un pantalón así. Flu, flu. Pero no os podéis imaginar. Lo fino que es. Lo holgadito que es. Es recto. No es ni siquiera. Chino. Como me gustan a mí. Es recto. La tela está así como un pelín. Parece brillantes. Ahora aquí no se vea. Parecía mucho. Pero es tan fluido. Tan. Esto te lo puedes poner hasta en verano. Que no pases calor con esto. Que es súper finito. Y aparte. Pues no me veía tan grande. No me veía tan grande. Así que dije. Me lo cojo. Porque luego. Pues para ir a recoger a los niños. Llevarles. O ir a Mercadona. O no sé qué. Pues no tengo. Así que. Cosas de estas básicas. Así que me las he cogido. Ya que viene mi cumpleaños. Que aprovechar. ¿No? Vale. Luego. ¿Qué más? Nada. Eso fue lo que compré de ropa. Y luego me he ido a la multióptica. Y me he comprado unas lentillas. Hace tanto tiempo que no uso lentillas. Esa cosa. Esa es que me había pedido yo por la página de esa web. Que eran horrorosas. Las tiré. Bueno. Pues me compré. Porque mi hermana me los recomiendo. De multiópticas. Que son las más baratas. Me compré mensuales. Para tres meses. Y me costaron 35 euros. Súper barato. Porque normalmente 30 euros te vale para un mes. No sé por qué son tan baratas. Mi hermana me garantizó. Que son las que usa toda la vida. Y a él le encanta. Eso sí. Esto no pone hidrokel. Y no sé qué. Pero. No sé. Silicón. Dice que son las más finitas. Las más delgaditas. Y ta 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 ta. Aparte de esto. Te regalaban la solución óptica. Solución óptica. La solución está. ¿Cómo se llama? El suelito este. Para las lentillas. Y el estuche. Cosa que antes yo tenía que comprar. Y valía como 6 euros. Así que. Encantada de la vida. Y luego. Como fui al Hipercor. Para buscar. Iba a buscar. Un. Bueno. Me han mandado. Una tetera. Que quiero probar. Y no podía probar. Porque es que no tengo ningún té. En flores. En hojas. ¿Sabéis? Solo tengo en bolsitas. Y a ver. Es recomendable con flores. También se puede poner bolsitas. Pero quería hacerlo yo bien. Y digo. Voy a ir al Hipercor. Que tiene mucha variedad. Seguro encuentro algún té. Así de bolsita. Grande. Que te lo pongas con cuchara. Pues no. Encontré nada. Nada. Que os lo voy a enseñar. Y me voy a hacer un té. Pero con bolsitas normales. Así que bueno. Y. Pues mientras. Hice. Con frita. He comprado mis. Picatostes favoritos. De recondo. Luego. He comprado esta pasta. De varilla. Que se parecen mucho a las. Ay. Ahora mismo no me viene el nombre. Es una pasta que yo como en tagliatella. Que me gusta mucho. Ay. No sé cómo es. Que la salsa es una mezcla de tomatecito con nata. Que está riquísimo. Y está hecha con salchicha fresca. Y yo quiero hacerla este fin de semana. Pero. No sé si con salchicha fresca. Porque es que a mí no me gusta la salchicha fresca. Y bueno. Luego. Pan. Porque hoy voy a salir a la plaza. Me da mucha pereza. Tener que hacer el pan. Y. Porque también tengo que hacer la cena. Y hoy luego quiere. Arroz con. Pollo al curry. Así que. Bastante elaboración tendrá. Estas son las varitas de proteína. Que me compré en el. En el hipercor. Y me he comido una. Porque me moría de hambre. La verdad que me sació bastante. Y me ha gustado mucho. La verdad que son muy caras. Ah vale. Me olvidé de comprar crema de cacahuete. Pero bueno. Igualmente es que el hipercorto es carísimo. Prefiero ir a Mercadona. Y luego hierbas provenzales. Y. Sazonador de pollo. Que no me quedaba nada. Esta es una chorrada. Una. Una africada. Y una que queráis. Nada sano. Y nada no sé qué. Pero es que los he visto ahí. Y digo. Bueno. Les hará ilusión. Para un día que no me apetezca hacer nada. Sopa de Frozen. Y sopa de. Avengers. Pichuchis. Avengers. Dice. Y va a decir. Y va a decir. Vamos. De Marvel. Es que llevan la pasta de dentro. Con. Sí. Con A de Avengers. Sí. De hecho la botella de Marco. Ah no. Es de Capitan América. O de Marvel. No sé. Y la sopía de Frozen. Que está ahí. Con Frozen. A lo loco. Me encanta. Lo que pasa es que. Lleva minestrina. Que significa. Pues. Zanahoria pequeñita. Y esas cosas. ¿No? Y no sé si le da ilusión. Ah bueno. Pero la de Marco no. Ah sí. Sí tiene. Pero no se ve. Porque es más roja. Bueno. Pues esto. Y. Por último. Unos filipinos. Para. Marquis. Y ya está pichuchis. Voy a guardar esto súper rápido. Me traje. Me traje también la basura del coche. Tenía una de basura del coche. No lo podéis imaginar. Y digo. Me lo meto todo aquí en la bolsa. Y me lo tiro en casa. Porque. Igualmente estos días. Tendré que ir a. Esto. No sé si. Bueno. Venga. Que lo cuento. Que siempre los truco. Lo tiro. Y los tickets. Pero no me arrepiento. ¿Esto qué es? Sabadell. ¿Qué es esto? A ver. A ver. Eh. Lentillas. Vamos a retirarlo. Porque las lentillas no hayas abiertas. Uy. No hay salón. No hay. Mi gozo en un pozo. Y encima pichuchis. Me duelen los riñones. Y esto. Muchísimo. Mirad que lo tengo abierto. Pero porque son de cintura alta. Y están tres horas de pie con esto aquí. Me ha matado. Me ha matado de verdad. Me ha ganado de quitarme los riñones. Aunque falte una horita y algo para ir a por los riñones. Pero ya que es lo aguanto. Me ha matado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que no, y aquí tampoco. Vale, o sea que ahí salen dos más. Estas todavía, mira, ya tienen como para salir la flor ahí todo. Ay, qué bonito. Y estas no han abierto, pensaba que ya van a abrir para hoy porque es que ayer estaban igual, mira, como sí, están a puntito, ya han roto. ¿Veis? Ay, qué bonitas. Lo único que es que son muy pocas. Aquí son solo dos, madre mía. Y esta que no sé por qué, de momento, no quiere tener flor. No sé si le está dando mucho sol aquí. Qué bonito, qué día más bonito, qué calor, pichuchis. Aquí hay seis. Y dos más ahí. Bueno, yo me he llevado a ayer, no antes de ayer. Creo yo dos días o tres con ellas en casa. Cómo huele el salón pichuchis. Cómo huele el salón de bien con los jacintos. Ahora os lo enseño. Me he puesto unos leggings. Tengo un hambre. ¿Qué da calambre? Me he sacado un poquito de gaspachito. Para que se me caliente un poco. Que estaba de la nevera. Y... Espera, que dejo esto aquí. Así os enseño un poquito. Mis flores. Aquí los deberes de Marco. Siempre me los pone aquí arriba. Mirad qué bonito. No me digáis que no es bonito. O sea, está tan petada. Tan... Madre mía. Es que de verdad los adoro. No os podéis imaginar cómo huele esto, pichuchis. Son cinco. Es que mirad, por favor. Qué cosa más hermosa. Esta fue la primera. Las rosas huelen súper bien. Sí, es que la rosa, de verdad. No me huele. Pues eso, pichuchis. Me voy a comer ya. El gaspachito. Y también me voy a sacar queso fresco. Un poquito de atún. Cambio de ideas. En vez del atún. Que me pasó lo mismo ayer. Que se me olvidó. Que tengo pollo. Es que tengo dos muslitos de pollo y una alita. De ayer por la noche. No, de antes de ayer por la noche. Y sí, me lo voy a comer hoy. Se lo voy a meter en el air fryer. Ahora lo voy a calentar. Y me lo voy a comer. Me voy a comer también en el gaspacho. Porque esto es proteína. Así que no, yo no quiero la comida, ya sabéis. Lo que no tengo es nada de postre. Bueno, tengo unas fresas. Sí, me voy a hacer unas fresas o unas bubas. Ya estamos en casa, pichuchis. Este vestido es así. ¿Qué vestido? Es una bata. Se ve con vestidos. Pues ahora, después de duchar, ¿vale? Ve con papi a ducharte y que te ponga un vestido por encima de pijama. Sofía. Sofí, Sofí. Coge los pijamas. Coge tu pijama de aquí de la cesta y llévaselo a papi. Pues ya estoy preparando la cena. He llegado de la plaza hace 10 minutitos. Pero estaba Leo en casa y le he pedido que me ayude. Que ducha a los niños. Porque les toca ducha. Y pues es que Leo quiere desenar pollo al curry. Arroz con pollo al curry. Pues es que se tarda más. Así que nada, se ha ido a duchar a los niños. Ya habéis escuchado a Sofía que quiere vestido. Estoy. Voy a hacer. Lo voy a hacer diferente este pollo al curry. Que sé que me vais a preguntar receta. Por eso lo digo. Que sería más fácil para mí hacerla sin decir nada. Pues es que normalmente. Lo hago todo junto el arroz con el pollo y tal. Pero esta vez lo voy a hacer por separado para hacerlo más rápido. Así que voy a hacer arroz blanco por separado. ¿Vale? Y luego aquí voy a hacer. Sofreír cebollita. Ajo. Luego el pollo por encima. Luego voy a poner curry. Voy a poner pimienta negra. Sal. Voy a poner nata. Y pues yo creo que ya está. Un poco de perejil por encima. Pero a mí ya leo. Porque los niños no van a querer. Incluso. Mira. Voy a poner solo media cebolla. Sí. Voy a poner poquita. Para que no la noten los niños. Y eso. Bichuchis. Qué bonito el tiempo que ha hecho hoy. Qué calorcito. Qué bien se ha estado hoy en la plaza. No se ha estado hoy en la terracita. Los niños han estado con los patines. Con las bicicletas. Con los niños. Van a jugar fútbol. De todo. Y yo tengo aquí dos pechujitas de pollo. Que voy a usar las dos. Y si me sobra pollo. Que normalmente no creo. Porque como le doy táper a Leo también. Pues no suele sobrar. Si sobra me lo como yo mañana. Que esta semana no me he hecho sopa. No tengo. Así que me viene bien. No. 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 Pues ya está la cena, pichuchis Aquí está el arosito Que he tenido tiempo de descansar también Y aquí está el pollito Y voy a emplatar Está muy, muy rico Tenéis que probar La receta está buenísima, de verdad Y le he puesto un poquito más de nata Ya habéis visto Casi media más Porque me gusta que tenga mucha salsa Como el aros es por separado Pues le pongo así un poquito por encima Mi papá me lo he puesto Tacones, vestido Pero tienes que cambiar la actitud Tienes que ir más fina Como las princesas Así elegante, despacito De flamenquita De flamenquita De flamenquita De flamenquita Que soy muy bonita Que soy muy bonita Eres muy bonita Uy, 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 pero La mía está grabando No tacones mucho, ¿vale? Que se escucha mucho ruido, Sofía ¿Podrías, por favor? ¿Mmm? Sí Gracias Mira qué bonito Emplatadito Lo puse así por separado Por si no se lo quieren mezclar mucho los niños El tupper de Leo Y con vuestro permiso vamos a cenar Si hacemos un muñeco Si hacemos un muñeco Si hacemos un muñeco Vamos a jugar Vamos a jugar No te gusta ningún deporte No sé No te gusta el muñeco No me gusta el muñeco No me gusta el muñeco Me vas a peinar los ojos No 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 Me quiero peinar el cabello El cabello El cabello Peinárselo a tu padre el cabello Ya no más Ya no más ¿Qué pasó? ¿Te vienes conmigo, Sofía? ¿Me ayudas? No te gusta el muñeco 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 No te gusta el muñeco